En la Universidad de Morelia, construye la mejor versión de ti. Estudia tu carrera en tres años en las áreas de la salud, humanidades, económico-administrativas, videojuegos y arte digital. Udemorelia.edu.mx, teléfono 317-7771, examen de admisión 25 de enero. Universidad de Morelia. La Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo, a través del rector Salvador Jara Guerrero, dio a conocer algunos relevos en dependencias universitarias. Carlos Salvador Rodríguez Camarena, quien se desempeñaba en la Secretaría Administrativa, se integrará a la Coordinación para la Contabilidad Gubernamental. En su lugar llega Miguel López Miranda. Teodoro Baraja Rodríguez deja la Secretaría de Difusión, Cultura y Extensión Universitaria, instancia que queda a cargo de Orlando Vallejo Figueroa. Agustín Andaya Espinosa sale de la Dirección de Personal para incorporarse a la Dirección de Servicio Social y en su lugar queda José Rodríguez. Jara Guerrero aseveró que estos cambios se deben en el caso de la contabilidad gubernamental a la necesidad que se tiene de realizar este trabajo en todo el Estado y que debió finalizar desde el año pasado, por lo que requiere de tiempo completo para su atención. Jara Guerrero reconoció que los cargos en la universidad son muy desgastantes, por lo que se tiene que aprovechar la experiencia de la gente que ha estado en la institución para que mejoren todas las actividades. Agradeció la labor desempeñada por los funcionarios salientes. Para Cuasar TV, José Guadalupe Rodríguez.